Hola que tal manos artesanas, ¿están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos, esta va a ser la segunda puntada de cadena Y va a ser cadena con zig zag, usaremos dos colores, así que bueno ya los tenemos insertados y empezamos Bueno ya vieron el otro video para que sepan como hacer la cadenita, y si no pues en esta Gracias por ver el video Recuerden que yo lo estoy haciendo en hilo doble para que se note más, pero en hilo sencillo queda muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tenemos justo el hilo a la medida, esto solo nos va a servir para rematar Así que no vamos a desperdiciar nada Bueno ya tenemos aquí nuestra cadena Ahora utilizaremos el segundo color De preferencia un color que sea visible, que sea notorio Por ejemplo, aquí tenemos amarillo con azul, entonces se va a distinguir muy bien En caso de que lo hagan con verdes, pues utilicen un verde muy fuerte Y uno bastante clarito o fosforescente que se distinga Salimos de este lado, aquí está nuestra aguja Lo que vamos a hacer es meterlo por la primer cadena Así si se aprecia, es la primera cadena Lo jalamos Ahora pasamos por la segunda cadena Ahora por la tercera Y así sucesivamente Hasta terminarlo ¿Ven por qué les digo que se tiene que distinguir bastante? Porque solo se verá un poco Tenemos que terminar esto No traten de jalarlo mucho Porque entonces perderá la forma Y pues no es lo que queremos Lo que queremos es que se luzca Que se distinga A este lado A este lado Y ahora nos vamos A la última cadena En esta última cadena Pues lo único que nos toca Es regresar Uy, me pasé Así No lo aprieten tanto Para que la puntada se distinga No lo aprieten tanto esto se va a trabajar de cadena en cadena hasta terminar ya llegamos a la última cadena metemos y terminamos pues ahora si está lista y como se dan cuenta apenas si se distingue que es una puntada por eso tenemos que hacerla en dos colores que se distingan muy bien bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video